Ejercicio número 6. Un paciente de 40 años de sexo masculino que consulta por cuadro de gastroenteritis con deshidratación de una semana de evolución, refiere que la materia fecal es de tipo diarrea y que fue cambiando a mucopurulenta y mucosanguina lenta. Dados estos síntomas de diarrea con las características que tiene, el ejercicio va a preguntar, ¿cuáles pueden ser los agentes causales? Bueno, estamos pensando en un tipo de diarrea mucopurulenta, entonces los posibles agentes causales pueden ser Salmonellenteritidis, Shigela disenteriae, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Giardialamblia, Entamoeba esterítica, entre otros. Ahora, entre estos, posibles etiologías, el coprocultivo diga negativo, pero en el examen en fresco de la materia fecal se observa esta imagen. ¿Qué? Nosotros vamos a pensar en Giardialamblia. En base al diagnóstico, ¿qué drogas utilizaríamos? ¿Cuáles son las diferencias farmacodinámicas entre ellas? Considerando que puede deberse a una Giardia cis, como dije anteriormente, utilizaría como tratamiento nitramidazoles y benzinidazoles. Metronidazole, el metronidazole genera producción de compuestos intermediarios que originan añanes superóxidos y otros compuestos que son citotóxicos y por lo tanto generan destrucción celular. Por otro lado, tenemos el timidazole, que lo que hace es impedir la síntesis proteica al unirse y, consecuentemente, esto genera alteración del ADN. Y por otro lado, tenemos el albendazole, que genera, o sea, lo que hace es inhibir la poliverización de la tubulina. Todos estos van a, justamente, actuar impidiendo que Giardia siga actuando. El C pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos? Bueno, el metronidazole y el timidazole generan neurotoxicidad, neutropenia reversible, efecto disulfiram, oscurecimiento de orina y sabor metálico. Es importante avisar del oscurecimiento de orina porque el paciente, tal vez, pensé que sea patológico y es importante destacarlo, avisarlo. Y los efectos del albendazole y efectos adversos son elevación de las enzimas hepáticas, dolor abdominal, alopecia reversible y fiebre.